¿Alguna vez has soñado con hacer algo tan, pero tan impresionante que parezca inalcanzable? ¿Y alguna vez te has puesto a pensar que las cosas que parecen inalcanzables muchas veces están más cercanas a nosotros de lo que pensamos? Mi nombre es Alex Tienda, de niño soñaba con ser piloto, cuando era adolescente saqué mis licencias y pude cumplirme el sueño de volar. Pero no es lo mismo pilotar un avión civil que sentir la potencia y maniobrabilidad de un jet de combate, y aunque mi intención nunca fue enlistarme en alguna fuerza aérea, siempre tuve ese deseo inmenso de poder subirme a un jet de combate, surcar los cielos a toda velocidad, hacer piruetas, volar invertido y poner a prueba la resistencia de mi cuerpo ante las intensas fuerzas G. Pero claro, al igual que muchos de nosotros, siempre pensé que aquello solo era un sueño lejano. Hasta que un día me puse a buscar en internet y encontré la manera de hacerlo sin necesidad de convertirme en un piloto militar, ojo ser millonario, así que quédense a ver este gran video porque el día de hoy les compartiré toda mi experiencia pilotando un jet de combate, y además les voy a platicar todos los detalles para que ustedes también lo puedan vivir. Y fue en este momento, mientras estaba de cabeza, que me quedó clarísimo que no hay sueños inalcanzables. Pero para llegar a este momento, primero les quiero contar una historia. Imaginemos que este personaje eres tú, y este de acá se llama Juan. Ambos son muy amigos, estudian la universidad, y en uno de sus viajes universitarios, de pronto terminan en un bar de Moscú, platicando con un piloto de la fuerza aérea rusa. Todo es risa y carcajadas, los tres se llevan muy bien, y entre chistes y cervezas, Juan y tú convencen al piloto de llevarlos a pasear en un jet militar. Y aunque ustedes lo decían de broma, resulta que unos días después el piloto los contacta, los mete a escondidas a la base de la fuerza aérea rusa, y los sube a un avión albatros L-39 para darles la paseada de sus vidas. Pues esta historia, por muy loca que parezca, fue real, y los personajes que en realidad se llaman Filip y Flavio, son dos amigos entusiastas de la aviación, que después de esta impresionante experiencia, buscaron la manera de convertir esto en algo accesible para cualquier otra persona que amara la aviación, o simplemente las emociones fuertes. Y en el 2004 fundaron en Zürich, Suiza, la compañía MiG Flug. MiG en honor a los icónicos jets de combate soviéticos, y Flug, que en alemán significa vuelo. Esta pequeña pero muy especializada empresa, se dedica a ofrecernos la oportunidad de ser pilotos de un jet de combate por un día. Y cuando yo me enteré de esto, supe que era uno de esos sueños que definitivamente tenía que cumplir antes de morir. Que, obviamente, todavía me queda mucho tiempo, pero pues dije, bueno, vamos a cumplirlo de una vez. Lo primero que hice fue entrar a la página MiG Flug.com. Ahí viene toda la información sobre los vuelos y experiencias que ofrecen, y también una lista de todas las ciudades en donde puedes realizar tu vuelo, con opciones en Estados Unidos, Canadá, Rusia y varios países de Europa. En cuanto a los jets, tienen de todo. MiG-15, MiG-29, Jet ProBus, T-33, Hawker Hunter, Albatross L-29, Albatross L-39, y en cada uno ofrecen diferentes experiencias. Por ejemplo, puedes elegir un vuelo de 20, 30 o 45 minutos haciendo acrobacias aéreas en un L-39, o vuelos de formación a bordo de uno de los aviones del equipo de Breitling. Puedes simular la experiencia de un combate aéreo entre dos jets, volar a 70 mil pies de altura hasta los límites del espacio a bordo de un MiG-29, o incluso flotar como lo hacen los astronautas en el espacio simulando los efectos de gravedad cero a bordo de un avión especial. En cuanto a los precios, hay de todo. Pero la buena noticia es que la mayoría de las experiencias tienen precios bastante aterrizados y muy accesibles. Por ejemplo, el vuelo que yo hice en un L-39 te cuesta 2,400 dólares, y aunque para algunos suene como una cantidad muy grande, si lo ponemos en perspectiva, realmente a veces gastamos más en otras cosas. Por ejemplo, 2,400 dólares es algo así como 50 mil pesos mexicanos. Suponiendo que ustedes cada fin de semana gastan mil pesos en la fiesta, les tomaría 50 semanas o aproximadamente un año ahorrarse esa cantidad para pagarse el vuelo de sus vidas. Otro ejemplo, las fiestas de 15 años, viajes de graduación, regalos de bodas, aniversarios, que tu papá cumplió 50 años, etc. En todos estos eventos, muchas veces se gasta más en la organización y regalos que lo que te costaría una experiencia como estas única en la vida. De hecho, en la página de MiG-Flug hasta tienen la opción para comprar un certificado de regalo, y lo recomiendo bastante, sobre todo si el festejado es un amante de la aviación y la adrenalina. Ahora, volviendo a mi vuelo, yo elegí la experiencia del Albatross L39 en Florida. Realicé mi pago y MiG-Flug se puso en contacto conmigo para explicarme todos los detalles de mi vuelo, resolver cualquier duda que tuviera y me dieron acceso a un material de orientación para que pudiera familiarizarme con el avión que estaría volando. Para este momento, obviamente yo ya estaba muy emocionado, pero la verdadera adrenalina se sintió cuando ya estaba por iniciar mi viaje a Florida. ¡Ah! Estoy nervioso, estoy muy emocionado, estoy muy nervioso y estoy algo preocupado porque tengo que empacar. En menos de ocho horas me tengo que ir al aeropuerto y no tengo nada preparado. ¡Hola, Día! ¿Cómo estás? ¿Buenos días? ¿Estás emocionada de que voy a ir a volar en un avión de combate? ¡Sí! Esa es la actitud, gracias. Y bueno, me tengo que ir a las seis de la mañana, sale mi vuelo, voy a viajar de Puerto Vallarta a Ciudad de México, de Ciudad de México a Orlando, y de Orlando voy a tomar un autobús a Tampa Bay, Florida, en donde vamos a hacer el vuelo. Tengo que apurarme a empacar porque si no, no voy a descansar nada. ¿Me ayudas o ya te vas a ir a dormir? Te ayudo. Ese es la... Pero ni siquiera llevo unos calzones. No llevo calzones todavía porque creo que no los voy a necesitar en el avión. No, no es cierto, me voy a necesitar doble calzón porque seguramente va a estar bastante emocionante y mucha adrenalina, pero creo que ese es el chiste, así que vamos a disfrutar ese vuelo. ¡Ya! ¡Hay que empacar! ¡Bye! Mi viaje inició desde mi casa en Nuevo Vallarta. Volé de madrugada y disfrutando el amanecer durante nuestra aproximación a la Ciudad de México, ya que estaría haciendo escala en este aeropuerto antes de continuar con mi siguiente vuelo al aeropuerto de Orlando y de ahí un autobús a Tampa, Florida. ¡Buenos días, minimarkets! Estoy... ¡Wow! ¡No me la... ¡Ay! ¡No puedo creer! Bien, hoy voy a volar en un avión de combate, es un jet. Estoy muy emocionado, estoy bastante nervioso. No pude dormir en toda la noche, estuve despertando cada rato y de hecho soñaba. No sé, me acuerdo más o menos que soñé que estaba como ya en el... ¡Ah, no! Estoy muy emocionado. Bueno, nos tenemos que despertar ya, nos tenemos que levantar ya, más o menos. El día de mi vuelo, yo la verdad seguía como en un estado de shock. Estaba muy emocionado, pero al mismo tiempo me costaba muchísimo creer lo que estaba a punto de suceder. De hecho, estaba tan emocionado que a diferencia de todos mis viajes donde siempre estoy perdiendo el vuelo, en esta ocasión llegué demasiado temprano al aeropuerto y aproveché esos minutos de sobra para darme una vuelta por una exposición de aviones que tenían junto al hangar. ¡Mini Markets! Para mi buena suerte, justo aquí en el aeropuerto donde voy a tomar el vuelo del Albatros L39, tenemos una expo de aviones privados. Pues si tú quieres comprar un avión aquí, puedes venir a verlos, a conocerlos. Está muy bonito. Y este primero que tenemos aquí es el Pilatus PC-12 y está precioso por dentro. Ya lo conocí, no lo conocía yo por dentro, pero está muy bonito. Este obviamente pues es del año, entonces tiene como que todo nuevecito, pero vamos a conocer los otros. Después de admirar un rato estos preciosos aviones nuevos y fantasear con la idea de algún día tener mi propio avión, era el momento de cumplir una de mis otras fantasías y prepararme para mi espectacular vuelo en jet. Primero, el uniforme. Estos son importantes para protegernos del fuego en caso de tener una emergencia y activar el asiento de eyección. Pero esos son casos muy extremos, así que en realidad la función principal de nuestro uniforme era el vernos cool. Después de ponerme mi uniforme, fui con el capitán que me llevaría a volar y nos sentamos para realizar el briefing del vuelo y platicar sobre las maniobras que estaríamos efectuando. Ahora, cabe mencionar que para contratar esta experiencia no es necesario contar con la licencia de piloto y cualquier persona puede disfrutar de este paseo como pasajero. Aunque en mi caso, la ventaja de contar con una licencia de piloto fue que durante el vuelo podría realizar algunas de las maniobras llevando los controles del avión y además dependiendo del país del registro de tu licencia y el avión, también puedes agregar tu tiempo de vuelo en tu bitácora de piloto. Y ahora sí, después del briefing, era el momento de salir a plataforma para encontrarnos con nuestra aeronave. Amigos, estoy súper emocionado. Además, tengo nostalgia. Me trae muchos recuerdos de cuando yo volaba, cuando yo pilotaba. Esta es la estrella del día. Es un Albatross L39. Está impresionante. Se ve increíble. Estoy súper emocionado. Vamos a poner atención a lo que nos tienen que explicar. El Albatross L39 es un avión jet fabricado en la antigua Checoslovaquia como un avión de entrenamiento para la Fuerza Aérea Soviética y de más de 30 países. También existe otra versión de este avión de ataque ligero con un armamento bajo las alas, pero el avión que volaríamos el día de hoy en lugar de misiles cuenta con compartimentos para combustible extra y es uno de tantos L39 alrededor del mundo que han sido comprados por pilotos civiles para fines recreativos. En total se han producido más de 2.800 de estos aviones y es el avión de entrenamiento jet más popular en el mundo. En cuanto a su diseño, cuenta con un motor a reacción en la parte trasera con dos entradas de aires semicirculares a los lados y detrás de la carlinga, que es la cabina en donde van los dos pilotos y cada uno de ellos con un espacio individual que cuenta con todos los controles e instrumentos necesarios para ser controlado por el piloto de adelante o el de atrás. Treparnos al avión y llegar hasta el asiento tiene su chiste, pero una vez ahí, la emoción de tener frente a nosotros el panel de instrumento y los controles del L39 a la mano es indescriptible. Pero por muy emocionados que estemos, en este momento es importante poner mucha atención a las indicaciones de nuestro capitán porque es en este punto cuando nos explican sobre todos los procedimientos de emergencia y activación del asiento eyector y paracaídas en caso de que sea necesario abandonar el avión durante el vuelo. Por otro lado, si ustedes son pilotos, también encontrarán demasiado interesante el hecho de que el panel de instrumentos en este avión es muy similar a lo que encontraríamos en alguno de los aviones civiles más populares. Lógicamente tenemos nuestros instrumentos primarios como el altímetro, el indicador de actitud, velocidad vertical, pero también tenemos otros elementos interesantes en la cabina como las palancas de eyección entre las piernas y hay que ser muy cuidadosos de no activarlas accidentalmente porque el resultado sería todo un espectáculo. ¡Ay, qué emoción! Ok, oficialmente ya estoy en mi lugar de piloto en este Albatross L39. Está increíble, está impresionante y se siente... Es una sensación increíble el que estás amarrado a este asiento que tiene un paracaídas y tiene un sistema de eyección. Por lo pronto, pues bueno, estamos aquí muy emocionados ya con este avióncito. Vean nada más. Bueno, en este momento estamos encendiendo los motores y... ¡Wow! Después de encender los motores y verificar el funcionamiento correcto de los sistemas, iniciamos nuestro carreteo sobre la calle de rodaje alfa hasta la entrada a la cabecera de la pista 1-8 izquierda y mientras esperábamos la autorización de la torre de control para el despegue, nos tocó ver a un Airbus de una aerolínea local aterrizando frente a nosotros y yo no dejaba de pensar en todas las veces que me había tocado estar adentro de esos aviones soñando con estar adentro de uno de estos. Pero hoy era el gran día y esto estaba por empezar. Cerca de las 11 de la mañana, el controlador en la torre nos dio el aviso. Estábamos autorizados para despegar. Nos posicionamos sobre la cabecera y alineados con la pista rumbo al sur, iniciamos nuestra carrera de despegue. El aeropuerto del que despegamos es el Aeropuerto Internacional de St. Petersburg Clearwater y es un aeropuerto controlado en un espacio aéreo clase Delta que además se encuentra por debajo del espacio aéreo clase Bravo del aeropuerto de Tampa. Así que para poder realizar nuestras piruetas a gusto, primero nos dirigimos rumbo al noroeste hacia una zona sobre la playa de Clearwater sin tanto tráfico aéreo y en el camino nos tocó volar sobre el penthouse del mismísimo Tom Cruise que como dato curioso, además de hacerla de piloto en la película de Top Gun, mi estimado Tomás también es piloto en la vida real. Al llegar a la zona de Clearwater Beach, ahora sí la cosa se puso más buena. Nuestro capitán incrementó la potencia de nuestro L-39 y fue en ese momento cuando de verdad sentí la adrenalina de volar en un jet de combate. Al principio realizamos algunas maniobras sencillas pero muy emocionantes. Un par de vueltas cerradas con un ángulo de inclinación de 60 a 80 grados y después de un par de vueltas de muestra, nuestro capitán me dio el aviso mágico por el intercom. You have the flight controls. Y ahora sí, era mi turno. En un avión común de aerolínea normalmente haces los virajes o vueltas entre unos 5 y 30 grados de inclinación cuando mucho. En un avión de entrenamiento, cuando estás sacando tu licencia tienes que practicar estas vueltas a 45 grados. Pero hacerlas en una inclinación de casi 90 grados es toda una experiencia y una sensación de velocidad increíble, ya que al girar el avión sobre su eje longitudinal para realizar la vuelta, nuestra fuerza de elevación se ve dividida entre un componente vertical y uno horizontal y como la fuerza de gravedad se mantiene constante pero aumenta la fuerza centrífuga, tenemos que incrementar la potencia del avión para incrementar su velocidad y con ello su fuerza de elevación hasta mantener un equilibrio entre su componente vertical y la fuerza de gravedad, o en otras palabras, completar nuestra vuelta sin perder altitud al girar el avión. Pero al acelerar el avión para hacer esta maniobra y agregado al efecto de la fuerza centrífuga, también incrementamos una fuerza muy conocida que básicamente multiplica nuestro peso, las fuerzas G. Cada maniobra tiene un efecto en las fuerzas físicas que reciben el avión y sus ocupantes. Este avión está diseñado para recibir fuerzas de hasta 8 y menos 4 Gs, o sea, tu peso multiplicado o dividido por cualquiera de estos números. Y aunque estas vueltas cerradas se estaban poniendo muy buenas, ahora era momento de intentar algo más alocado y después de una ronda de muestras que me hizo el capitán, era mi turno para intentar hacer mis propios barrel rolls. Para esta maniobra tenía que reducir el ángulo de ataque para descender un poco y ganar velocidad. Al llegar a 250 nudos, incrementar rápidamente el pitch del avión a unos 30 grados sobre el horizonte, y en este momento girar con todas mis ganas y emoción hacia cualquiera de los lados, para entrar en un giro longitudinal de 360 grados disfrutando de una sensación incomparable. Entre otras de las maniobras, también hicimos una especie de barrel roll a 4 tiempos en el cual tienes que detener el giro en cada una de las etapas de la maniobra y requiere de bastante coordinación y concentración. Y ya después de un rato de estar dando vueltas y piruetas, era el momento de regresar al aeropuerto, pero antes de aterrizar decidimos que era buena idea hacer un pase bajo sobre la pista del aeropuerto y la exposición de aviones que había visitado unas horas antes. Y así, muy al estilo de Tom Cruise en la película que a muchos aviadores nos marcó la vida, estaba llegando al final de una de las experiencias más bonitas e impresionantes que en algún momento de mi vida pensé que era inalcanzable y que ahora, gracias a Mick Flu, es uno más de mis sueños cumplidos que jamás olvidaré. Amigos, pues ya llegamos a la tierra. No tengo palabras para describirles lo impresionante que está esta experiencia. En verdad, está increíble. Y pues bueno, lo fantástico de todo esto es que lo pueden hacer ustedes también. Es muy fácil, tienen que ir a Mick Flu.com, ahí van a encontrar toda la información. Y no es caro, eso es lo más impresionante de todo. Yo de niño me imaginaba algún día volando en estas cosas cuando fuera millonario. Todavía no soy millonario, pero ya cumplí este sueño. Y espero que les haya gustado muchísimo este video. Yo por lo pronto me despido. Si les gustaría ver más videos como estos, experiencias así, visitar Chernobyl, ir a Corea del Norte, cosas así raras, exóticas y extravagantes, comenten aquí abajo chicharrón con queso. Y si hay mucho chicharrón con queso, claro que lo haré para ustedes. Les mando un beso de todas, un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video. ¡Woo! ¡Mini Markets! Espero que les haya gustado muchísimo este video. Y si es así, por favor, compártanlo con todos sus amigos, sobre todo si son entusiastas de la aviación. Comenten qué otras ciudades del mundo les gustaría que grabe para ustedes. Y denle like a este video, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenidos. Recuerden que en la cajita de descripción de este video, les dejaré los links a la página y redes sociales de Mick Flu, para que ustedes también puedan vivir esta experiencia. Y recuerden y tomen este consejo de mi parte, que si en verdad se proponen ahorrar para cumplir sus sueños, realmente no son tan caros como uno pensaría. Por último, si aún no están suscritos, los invito a suscribirse gratis a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise en cuanto suba nuevos videos, porque la gran sorpresa es que la próxima semana viajaré a la NASA para grabar cosas increíbles para ustedes y créanme que no se lo quieren perder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!